Nos está diciendo que el aumento que está habiendo en general en todas las mercaderías es entre un 10 a un 15%, o sea, más de eso, ninguna empresa ha pasado un aumento. Eso quiere decir que el aumento que se produce en el dólar no es el mismo aumento o el mismo porcentaje que se produce en la mercadería. Lo que sí es preocupante es de que la mayoría de las empresas, principalmente en los productos base, que son harina, aceite, por ejemplo, leche, han suspendido las ventas, no tienen precio y están manifestando que seguramente jueves o viernes de esta semana estarían en condiciones de dar los precios que van a quedar. Pero no hay ni una corrida de precios, la gente tampoco se está avanzando, como por ahí alguno salió a decir, a comprar. Si la gente no tiene pena para comprar el día a día, menos que menos va a salir a agarrar un alacena, perdón, un estante. Entonces, el tema sí, estamos hoy en una incertidumbre nada más que por eso. ¿El tema de las empresas es que no hay mercadería o es por el tema del precio exclusivamente que no revendan? No, 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 es por el problema de precio. Acá es un problema de precio. Sabemos que la mayoría de los productos nuestros hoy se están exportando. Eso no debería afectar al mercado interno, pero también es sabido que muchos tienden a la especulación. Entonces, por ahí salir a decir también de que los precios van a subir entre un 20% y un 25% es estar hablando sobre algo incierto. Lo real que le podemos decir nosotros es que las empresas están pasando un aumento, que va entre un 10 y un 12% y obviamente esperando al día jueves o viernes a que vea qué pasa con el sistema este, si se estabiliza, que es lo que todos esperamos, para pasarnos los nuevos precios. ¿Y comerciante cómo actúa en base a esto? Bueno, lo que se está previendo justamente para no lograr un desabastecimiento y para no perder más que nada en el volver a comprar, desaparecen por ahí de los carteles los productos de oferta que van por pack cerrado, ¿no es cierto?, o por cantidad, que eso está marcado con un bajo costo. Entonces, es por un tema justamente de poder volver a reponer el producto. Entonces, los otros precios que siguen manteniendo y se están haciendo las remarcaciones, obviamente, de las empresas que están pasando sus aumentos, que en definitiva una base de un 10% y de ahí se verá qué es lo que aumenta el resto. ¿Hay racionamiento ya de los productos? No, no, no hay racionamiento para nada. O sea, creo que la mayoría de los comercios se maneja con un stock previsto y los productos de primera necesidad y de poco vencimiento tienen una rotación de 15 días. Así que una semana no es para asustarse, o sea, estamos todos esperando ver qué pasa y esperemos que se reactive de vuelta, ¿no? Ya para la semana que viene podría haber novedades. No, no, yo creo que la semana que viene ya se va a tener algo, algo... Se va a normalizar. Algo en firme, ¿no es cierto?, algo en firme de qué es lo que va a pasar.